La Cámara de la Cámara 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 Que es Isla del Sureste, es un proyecto de ciencia ciudadana que persigue evaluar el estado de conservación de las poblaciones de Ranita Meridional en su límite suroriental ibérica. Con este fin, el IES Francisco Montoya se ha coordinado con 15 entidades para realizar seguimiento intensivo y extensivo con el objetivo de evaluar la presencia y ausencia del anfibio en entornos adecuados para la especie de siete comunidades autónomas en dos países. Lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara